¡Ja! ¡Ja! ¡Tracadaca-Tracadacá! ¿Cómo estoy? ¡Tracadaca-Tac! ¡Tracadaca-Tacadacá! ¡Quítala! ¡Trikki-tırki, trrekki. Trikki-tırki, trrekki- trrek. Trikki-trikki, trrekki, trrekki. ¡Trikki-trikki, trrika, tracadraa! ¡Criki-trikki, trrekki-tari. ¡Eso es, baile, baile y mosquilla. Intro ¡Alsé! Trqui, trqui, trqui... ¡Así! ¡Así! ¡Trolozo! ¡Trolo, cri, tri! ¡Todo! ¡Y rojo! ¡Drucu, trucu, trucu, trucu! 手 Baby, eso se furia ¡Bien! ¿Dien? Trucu-trucu-tru Trucu-trucu-tru ¡ahí la va! Triga boncate tre que Triga boncate tre que Triga boncate tre que Triga boncate tre que Triga boncate tre Triga boncate tre que Triga boncate tre que Trá bra bra ¡El Sr. Lápida! Cuidado Lápida ¡Baila, Flaco! ¡Baila! ¡Eso! ¡Todo!